¡Suscríbete! Yo nada te pude dar, yo nada pude ofrecerme, yo solo quería tu vida, que la vivieras conmigo, quisiera darte mi vida, que la vivieras contigo. Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre, quise motivarte toda, quise motivarte siempre. Y según nuestros motivos, motivar un tiempo nuestro, y que motivo a motivo, yo les hice un motivo nuevo. Solo quería tu vida, que la vivieras conmigo, quisiera darte mi vida, que la vivieras contigo. Quise motivar tu vientre, quise motivarte toda, quise motivarte siempre. Y según nuestros motivos, motivar un tiempo nuestro, y que motivo a motivo, nací sin un motivo nuevo. ¡Suscríbete!